Hola que tal, buen día, un saludo especial, un abrazo para todos los compañeros, para toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en De Gira, este producto de Deporteando Televisión, que está nuestro canal de YouTube Deporteando Televisión, así nos encuentra en YouTube, también encuentra mucha información y muchas noticias, muchas entrevistas en nuestra fanpage de Facebook Deporteando TV y en nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, nos encuentran como Deporteando TV, excusarnos primero ayer por unas fallas de sonido que tuvimos con mi comunicación específicamente, ese es el riesgo que corremos cuando estamos en la calle, pero simplemente excusarnos, intentamos tener el mejor producto posible siempre. Don Rubel Franco recién motilado, recién desempacado en Palo Grande, ¿cómo está? Buen día. Saludo cordial para usted querido señor Mauricio Trujillo, para el ñatico que es nuestro gran camarógrafo de cabecera, bueno ayer decían que usted estaba enguallabao porque esa voz gangosa ahí, eso no fue culpa mía porque yo sí salí nítido y clarito, pero a la gente le interesa escuchar sus muy importantes conceptos. Hombre, aterrado porque sacan carro de bomberos que porque el empatecito de Millitos frente a Flamenquito, yo quiero ver a Millonarios que llegue hasta donde llegó el año pasado el Deportivo Pereira, porque pues lo del once carlas es inalcanzable, porque es que eso no es fácil ser campeón de Copa Libertadores de América. Entonces si vemos el vaso de agua medio lleno, decir que es un empate que por lo menos no se perdió ante un favorito para el campeón de Copa como Flamengo, y si lo veo medio vacío, pues hermano, Ameriquita, Millitos y Cali, Medellicito, que se tengan que aguantar porque lo del Pereira y lo del once carlas en Copa Libertadores es ponerle el punto demasiadamente alto. Bueno, estoy de acuerdo con usted, en cierta parte me parece que un empate contra Flamengo es un buen rédito, independientemente de donde se juegue, bueno, esperemos que más que pasa en el camino de la Copa Libertadores que no es fácil, no es fácil, pareciera fácil porque es que usted hace la cuenta y usted en Copa Libertadores tiene que jugar seis partidos de la fase de grupos y después va a octavos que son dos partidos, son ocho, a cuartos que son diez, semifinal doce, es decir, usted en doce partidos está jugando la final de la Copa Libertadores de América. Y le dan 15 millones de dólares, que es un dato no menor, porque usted que se embolse 15 por 4, 60, eso es un cajonado plata, pero hay que recorrer ese camino que usted está acabando de citar, porque entre otras cosas hay gente que está por ignorancia, porque eso es ignorancia, subvalorando lo de la Copa Libertadores y lo de la Copa Sudamericana. Hombre, alguna vez se lo aprendí a Carlos Puente, un expresidente de la América de Cali, y es que quien no esté en el radar internacional, en el caso de los torneos domésticos y los equipos, no existe. Y aplaudo porque el Pereira estuvo el año pasado y tiene este año, al igual que el Once Caldas, posibilidades matemáticas de por cualquier vía, reclasificación, pelear título, Liga 1, Buena Liga 2, Copa Colombia, ir a un torneo internacional. Son dos equipos del Eje Cafetero que están siendo animadores y protagonistas y que pueden ir tranquilamente a un torneo internacional el próximo año. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, muy clara la exposición y muy claro el camino para lo que se puede hacer. Y realizable. Claro, eso le iba a decir, y por el rendimiento, tanto del Once Caldas como del Deportivo Pereira, podemos pensar en qué se puede hacer, en qué se puede lograr. Pero sabe que yo me quedé con una frase que dijo, a mí me gusta mucho cuando escribe la gente en redes sociales y que es hincha del Pereira o del Once Caldas, pero en ese momento emite algo sin camiseta. Y decía, hombre, ojo los equipos del Eje Cafetero, porque la verdad aquí hay que ganarle a todo el mundo. Y porque usted traerá el recorderis más fácil, lo del Pereira, igual lo del Once Caldas yo, en el tema de que al Once Caldas lo han perjudicado los arbitrajes, porque contra Bucaramanga fue un atraco. Allá le dieron un gol al cuadro de Dudamel, una falta clara sobre el aparatoso, el señor Jorge Cardona, una falta que existió clara y el árbitro del partido vio al VAR y se hizo el loco. Como tan loco se hizo, el arrogante, prepotente, el poco humilde, el señor Wilmer Roldán, que ese día en Pasto no vio nada, ni vio la falta, ni vio la situación de James Aguirre para parar el partido, dejó que la jugada prosperara y tampoco vio lo peor, un penalti claro a favor del Once. Y Wilmer Roldán, el mismo que viste y calza que usted está mencionando, fue el personaje de la falta del arquero de Alianza contra Lencina en Valle de Upar, que terminó con Lencina y ni siquiera pito falta y terminó con Lencina un año por fuera. ¿Cómo le parece? Ay, es que hay un cúmulo, o sea, eso de declarar que persona no grata, que ojalá no venga, hombre, pero lo ideal, lo que pasa es que como estamos manejados por el señor Imer Lemuel Machado, que ese es el nombre completo, Imer Lemuel, Imer Lemuel, ahí apunta la paraguja el señor, Imer Lemuel Machado, y le digo una añapita más, nació en Villanueva, departamento del Casanare, como árbitro fue muy normalito, pero yo no sé quién le da tanto poder, porque hace lo que le da la gana. Entonces, yo estoy seguro que si el Pereira en su momento hubiera mandado un comunicado o hubiera mandado una voz de protesta a la comisión arbitral, saludo a la bandera. Si el Once Caldas manda lo mismo, ahora que lo atracaron en Pasto, saludo a la bandera. No pasa nada. Sí, totalmente de acuerdo, pero se tienen que hacer sentir, así sea, saludo a la bandera, pero se tienen que hacer sentir. ¿Cómo se hace sentir? No, no, pues de alguna manera, refunguñe, más aquí un comunicado de prensa, mande una... En el caso del Once Caldas, no sé en Pereira, aquí ni el presidente habla, aquí no habla nadie, aquí no habla nadie. Aquí habla León y él, pero le salen algunos periodistas y lo hacen en la tribuna occidental, ahí sí habla. Bueno, muy bien. ¿Usted le tiene miedo a estivenarse? Es como yo digo una cosa, no, yo a estiven lo quiero mucho, pero la culpa no es de estiven, estiven es un sabueso, un viejo zorro de este. Estiven está trabajando. Estiven está trabajando, eso no tiene ningún problema. Los que piensen que algo de lo que se ha medio protestado es por el periodista, llámene, como llámene, están embolatados, porque por ahí no es, por ahí no es la cosa. Bueno, nos está diciendo el ñato que tenemos que hacer la primera pausa, eso es lo bueno de tener productor, vea, haga la pausa, pare, ya esto se va a acabar el primer bloque. Ya, ya, y eso no es charlando. Pero el señor se alarga y se alarga y entonces el tiempo es muy cortico, porque usted habla mucho, hermano. Usted ya habló de Santa Fe, de Flamengo, de Millonarios, del Cúcuta, de Deportivo Táchira. No ha mencionado a ninguno de esos. No ha dicho nada de lo que nos interesa, que es saber qué está pasando en el entrenamiento. Vamos a hacer la pausa y venimos. UTP, la U que lo tiene todo. Manizaleño, aprovecha esta oportunidad. Gánate el 10% de descuento en el pago del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predal Unificado. Este beneficio vence el 30 de abril de 2024. Tu contribución ayuda al desarrollo de la ciudad. Alcaldía de Manizales, Secretaría de Hacienda. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. UTP, activa la U que no te denmíbala. UTP, es mucho más de lo que ves, activa la UTP, un mundo más por recorrer que imaginas. Activa la UTP, no esperes más el día de hoy. UTP, la U que lo tiene todo. Todo. Bueno, regresamos. Ya les dijimos al comienzo que estamos en Palo Grande. Esto es una oportunidad, una opción que nos genera a los comunicadores el Once Caldas de poder venir a Palo Grande, ver el entrenamiento, poder hacernos a una idea de lo que está pasando y así no tenemos ni qué lucubrar, ni qué pensar, ni qué imaginarnos. No, sabemos qué está pasando y sabemos más o menos qué está planeando el técnico, sin ningún misterio y sin ninguna milonga. Ya ayer, don Ruzbel, sobre todo usted, nos daba unas luces de lo que podría pasar con las ausencias del Once Caldas para el partido del viernes ante Envigado. Ya hoy, viendo el equipo parado en la cancha, tenemos un poco más claro el panorama de lo que puede pensar y de lo que está pensando implementar el técnico Hernán Darío Herrera. De su introducción del segundo bloque en de gira, me da la posibilidad para el siguiente comentario. Hombre, yo creo que están, así como hemos estado acá en estas peleas, que alguna vez la ganaremos de esa carreta, las ruedas de presa, preguntar 10, 15 bobadas, en vez de hacer 4 o 5 preguntas y listo y hasta luego. Que ahí vamos con esa batalla y algún día la ganaremos. Hombre, apostémosle a otra. Y es la situación de que el fútbol se está quedando a nivel universal muchas veces sin auditorio, porque están llegando otros deportes, otras aplicaciones, otros contenidos que están inclusive advirtiendo en la MLS de que la gente se está aburriendo en los estadios o aburriendo viendo fútbol. Entonces, en lugar de alejar tanto la prensa, de alejar tanto el cordón umbilical que es la prensa con el aficionado, hombre, acerquémoslo. Usted le acaba de decir, estamos aquí en la práctica del equipo de Once Caldas, no puede ser, por ejemplo, lo de Nacional un tipo que no da un parte médico de jugadores, que no da la planilla una hora antes. Eso debería ser ya una directriz de FIFA, ordenar eso. Hombre, de que autoricen la entrada a los periodistas una o dos veces por semana a los entrenamientos. No todos los días, ni metérsela tampoco a la sopa, pero cambiar esto porque hay que acercar, hay que volver a acercar más a la gente al tema del contenido del fútbol cuando gusta el entrego de novedades del Once Caldas. Mire, quiero aprovechar también eso para hacer una cápita. Mire, una cápita es como un agregado. Un agregado, un agregado, pues para decir algo extra de lo que estamos hablando. Una adenda, un inciso. Y es que respeto y admiro además, sobremanera, a la gente que hace su trabajo a través de redes sociales, que genera contenidos, que hace todo eso porque me parecen demasiado creativos y demasiado buenos en lo que hacen, pero el fútbol se volvió de opinadores, de opinadores. Yo estoy mirando a los colegas que están aquí y quiere que le diga una cosa. No veo a ninguno de los de las redes, ninguno. Estamos los que ejercemos el periodismo como profesión. Y aquí estamos todos, todos. Allá estoy viendo a todos, a los compañeros de RCN Radio, a los de La Patria Radio, a los de Telecafé. Allá los veo a todos. Y eso que de siete, cinco vienen a charlar, ni a ver la práctica. Ni a ver la práctica. Pero el problema de ellos. Pero eso no importa. Pero son periodistas deportivos. Los opinadores, después van y opinan de cosas que ni siquiera conocen. Y los equipos se han encargado de que todos nos tengamos que volver opinadores porque nos toca lucubrar. Entonces aquí estamos, viendo un trabajo del Once Caldas en el que yo estoy viendo. Una cosa que no estoy descubriendo, que es que Mastrolía va a tapar porque Aguirre ni siquiera ha podido llegar de paso, que no ha conseguido vuelo. Que el que va a jugar de central es Stalin Valencia. Que Iván Rojas va a jugar en la mitad. Que en todo el entrenamiento ha estado Roger Torres, ¿sí o no? Y que acaba de hacer gol en la práctica. Le pasa que usted... Acaba de gol en la práctica. Sí, sí, sí. Le pasa que... Ah, que no le tenemos bar ahí. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero entonces aquí no le vamos a mentir a nadie. No tenemos que inventar nada. Total. Ya está clara la información. Absolutamente clara. Y usted tiene también la información de los que no están y por qué no están. Como sabuesos buscamos la información. El problema de cada uno es que a los dos meses se la entrega. Aquí hace mucho tiempo lo advertimos. Y esto es noticia de Deporteando. Siguen en tratativa. Siguen rayando el proyecto para el próximo semestre con Hernan Darío El Arriero Herrera. que nos lo dijo a nosotros en Deporteando que se va a quedar. Y que me lo dijo a mí que lo pueden ofrecer de nacional, de americana. Dijo, estoy feliz aquí. Esto es una belleza. Me encanta. Y ya están rayando. Es más, habló de tres jugadores. Lo que pasa es que son noticias que más adelante para muchos serán una gran premisa. Pero lo que usted está diciendo es cierto. Uno a veces como sabueso se busca la noticia y es importante, pero no es suficiente. Este tipo de cosas. Hombre, los jugadores colombianos bien limitados que son neuronalmente. Entonces, que vean a la prensa que van quitándose pavor escénico, que vean a algunos hinchas apareciendo en entrenamientos. Todo eso suma, todo eso sirve para que esos jugadores mañana salgan del país y aparezcan la cantidad de focos, de lámparas, de gente mirando y no estén llenos de miedo y, por supuesto, y de ese estrés. La nómina del equipo, no sé qué, lo sé si me adelantó porque usted nunca me deja hablar. Señora Maestrolía, por derecha Juan David Cuesta, por izquierda Juan Pablo Patiño. Déjenme los dos a mí. Eso, va a traer a tinto. Juan Pablo Patiño, el señor Juan David Cuesta, solo me asusto demasiado. Los laterales, ya se lo refería, centrales con perfil izquierdo hasta la invalencia, con perfil derecho el señor Jonathan Murillo. Doble cinco en la mitad, lo está parando con Iván Rojas, con Mateo García. Oh, sorpresa, Roger Torres aparece en el grupo de convocados para hacer el enganche. Ya hizo gol. Por un costado, Biliarse, por el otro, Gustavo Torres y por el otro, el señor Dayro Mauricio Moreno Galindo. Esa es la nómina, señor. ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Mande un comunicado, un NSOS, porque se busca un niño llamado José Mauricio Trujillo Restrepo. Lo han visto por ahí divagando, trayendo chócolos de la tribuna sur del estadio Palo Grande. Señor Trujillo, ¿escuchó la nómina del 11 de Cala? ¿Ya volvió por fin? ¿Ya volvió en sí? ¿Ya terminó? ¿O va a seguir hablando usted solo? No, 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 no. Era eso. No, hombre, yo le tengo el micrófono para que no... Era eso, era eso, señor. Entonces, ¿para qué me dice que venga a la práctica, que tenga información si usted viene desinformado o problema suyo? Bueno, muy bien. ¿Cómo le parece? ¿Hable de fútbol, hermano? ¿Cómo le parece la nómina? ¿Le gusta? ¿Es atrevida, sosada? ¿Qué dice el rival Tolima? No, me parece muy bien que los partidos, que los equipos, y en este caso específico el 11 de Caldas han tenido en el trabajo de la Copa Betplay, vaya abriendo campos y espacios. Porque Roger Torres no tenía espacio, se lo ganó en los partidos de Copa. ¡Qué excelente! Porque Cubides no tenía espacio, se lo ganó en los partidos de Copa. Con goles, con goles. Porque hasta la invalencia, los pocos minutos que ha podido jugar, lo jugó en la Copa. Porque ese muchacho patiño, el lateral, que yo creo que se va a quedar con el puesto, se lo ganó en la Copa. Entonces, porque Gustavo Torres cuando estaba suspendido y necesitaba ritmo, jugó en la Copa. Entonces sí me parece que ese es un espacio importante que ha sabido aprovechar el 11 de Caldas. Le va a dar un infarto al ñato. Y con razón, y con razón. Una pausa y volvemos, porque el señor Culebrero no va a dejar hablar hoy en este espacio en Deportiano TV. Y ya venimos con noticias del Deportivo Pereira. Si es que tiene el señor, si no tiene nada, seguimos metiendo música o un comunicado de prensa. Chao, ya venimos. Manizaleño, aprovecha esta oportunidad. Gánate el 10% de descuento en el pago del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predal Unificado. Este beneficio vence el 30 de abril de 2024. Tu contribución ayuda al desarrollo de la ciudad. Alcaldía de Manizales, Secretaría de Hacienda. UTP, la U que lo tiene todo. Todo, todo. Muy bien. Último bloque. Deportivo Pereira va a jugar frente a Envigado el viernes. Va a debutar como técnico Alexis Márquez, el de Zaraldez. Alexis Márquez, me alegró mucho ver, a mí me alegra mucho ver que la gente pueda trabajar y más en lo que le gusta hacer y en lo que sabe hacer. Y un hombre que sabe, sabe, sabe. Me alegró mucho ver a Alexis, me alegró mucho ver al profe Rubén Darío Zapata, me alegró ver al profe Diego, el preparador físico, ya metidos en su cuento, en su rol con Envigado. Envigado suyó unos videos ayer del primer trabajo de ellos. Como conozco a Alexis, sé que los jugadores veteranos van a ser un soporte importante para él y él tiene allá un par de jugadores veteranos importantes que es Andrés Cadavid, que le puede ayudar mucho a manejar ese equipo, a manejar el grupo, que es un grupo en su mayoría de muchachos. Y le mandamos toda la buena energía a Alexis para que le vaya muy bien, para que pueda quedarse mucho tiempo en Envigado y para que pueda cumplir sus objetivos. Ahora, Alexis Márquez no hace milagros, ningún técnico como Dairon Pérez que se fue por la puerta de atrás de Envigado, porque es que yo no sé si en Envigado qué quieren, el equipo está a mitad de tabla, está formando jugadores, pero esa nómina para ser campeón no está. No está, no está, está cumpliendo la tarea, está cumpliendo la tarea. Lo poco que sabemos de parte del cuerpo médico del Deportivo Pereira es que Darwin Quintero no va ni siquiera a viajar a Envigado. ¿Y qué tiene? No, Darwin salió del partido lesionado contra Bucaramanga, tiene una distensión pequeña, nada... Sí, él vio lo que salió por prevención. Pero lo quieren cuidar, pero lo quieren cuidar porque es que viene el momento definitivo, es que el momento definitivo son los cuadrangulares. Y ya tiene un ahorrito grande Pereira para clasificarse. El momento definitivo son los cuadrangulares, quedaron muy contentos, me contaron ayer que habían quedado muy contentos con el desempeño de Santiago Gómez en los minutos que jugó. Yo creo que Santiago Gómez debería jugar, yo no estoy diciendo que el técnico... Yo también, métanme a mí también. Yo creo que debería jugar. Se lo ganó. Sí, además porque el equipo ya lo necesita, el equipo ya necesita un cambio, ya necesita un tema. Bueno, en el Deportivo Pereira, en la parte deportiva no están contando ni con Juancho Ríos ni con el jugador Ibargüen, porque tienen que pagar la segunda fecha de sanción. Sin embargo, están alertas a lo que pueda suceder con el boletín de penas que salga hoy para saber si cambiaron o no, o si aceptaron o no la apelación que interpuso el Deportivo Pereira. Pero, si no es así, están pensando en un segundo jugador que acompaña a Ewin Murillo, porque no quedaron muy tranquilos con lo que hizo Nicolás Rengifo, a pesar de que no jugó mal. Pero están buscando, están pensando en una segunda alternativa en ese tema de quien acompaña a Ewin Murillo en esa primera línea de volantes. Y la noticia del Deportivo Pereira se rumoreaba desde el fin de semana y se ratificó ayer, y es la salida de Carlos Emiro Garcés, que es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS. Ojalá esta vez sí se le dé, porque su primera salida internacional no le fue bien. No le fue bien, y le quiero decir una cosa, este ya es mi concepto personal. A mí, el mismo Emiro Garcés me lo dijo, yo me quiero quedar en el Pereira, me lo dijo a mí. Yo sé que hay un negocio, yo sé que hay una posibilidad de un negocio, entonces el trabajo que hizo su empresario, me imagino que en estos días fue convencerlo de que era una buena opción irse a la MLS e irse a Los Ángeles Galaxy. Económicamente no tenemos cómo competir con ninguna oferta a la MLS, con ninguna, absolutamente con ninguna. Pero a mí sí me parece que es la segunda vez que Emiro Garcés a la mitad del río, deja el barco tirado. Porque así fue cuando se fue a Portugal, en la mitad del campeonato dijo chao y me voy. Lo que pasa es que para Deportivo Pereira también es muy tentadora la oferta, porque pagan un préstamo y porque hay una opción de compra de 2 millones 300 mil dólares. Ahora, si me preguntan a mí algo de Emiro Garcés, que tiene con qué triunfar en la MLS, una sola palabra, cinco letras, ¿lejos? Sí, totalmente claro, Emiro Garcés tiene para jugar en cualquier parte, con el fútbol que tiene, con la velocidad que tiene, con lo que tiene, puede jugar en cualquier lado. Él ha aprendido mucho, mejor, mejor. Ha aprendido mucho, entonces ahora va a quedar entre Aguilar y Moya quien va a acompañar a Pestaña en la pareja de centrales, no solo en el partido ante Envigado, sino de aquí en adelante. Ahí hay un muchacho que yo nunca me he explicado, hasta hoy no me explico, porque no recibe oportunidades, que es un muchacho que se llama Julián Bazán, que es sin duda el mejor jugador de todas las divisiones menores del Deportivo Pereira, sin ninguna duda. ¿Más que Samy Merek? ¡Uf! Es que Samy Merek todavía está por hacerse, Bazán está hecho, Bazán está listo. ¿Usted lo conoce? Entonces, pero ni lo cuento, porque sé que a los sumos le alcanzará para ser suplente, en este caso en el Deportivo Pereira, pero entre Aguilar y Moya va a estar el acompañante de Pestaña. Ha jugado más Aguilar, pero desde que Moya se recuperó, el que ha ido al banco de suplentes, siempre ha sido Moya. Entonces, se imaginaría uno, pensaría uno que deben ser Moya y Pestaña los que jueguen en esa posición. Y lo otro es, están también terminando de hacer un trabajo de reacondicionamiento, nada grave, con Johnny Jordan. Lo que daría para pensar que a lo mejor Jordan sería suplente, y el que tendría la posibilidad de jugar sería Alejandro Piedraíta. Eso más o menos, el panorama... Ah, bueno, y los otros que ya van a recuperar a Jordi Monroy, entonces seguramente Monroy va a ir en reemplazo de Moreno. Eso más o menos, aquí sí, distinto a lo que estamos viendo del Once Caldas con Deportivo Pereira, elucubrando y cogiendo pedacitos de lo que uno logra indagar con uno y con otro, porque al Deportivo Pereira sí nos lo dejan ver. Entonces, esa es más o menos la información del Deportivo Pereira. El viernes a las 4 de la tarde en Envigado Deportivo Pereira y aquí en Palo Grande a las 8, ¿no? 8 y 20 de la noche será el partido de la fecha 15 del rentado colombiano. Eso es como diría en el argot de la hípica, en tierra derecha, el remate del campeonato, que para el Pereira es muy bueno en cuanto a las matemáticas, incontrovertible. Esas bajas son coyunturales, Tolima sí que tiene bajas, Julián Quiñones, Guzmán, el Once Caldas ya anunciamos que no estará Sergio Palacios, los trajes de Riquet, lo del jugador James Aguirre, uno con un trauma craneoencefálico leve, mínimo 15 días por fuera de las canchas, son gajes del oficio. Los avatares de esta frenética carrera que se está llevando en el rentado colombiano, donde se juega, por supuesto, porque esto es una industria y hay que producir, pero es lo que hay en cuanto a Pereira y Once Caldas, que ojalá saquen un buen rédito. Pereira en Envigado y el Blanco Modo de Colombia en este estadio, el primer escenario deportivo de los caldenses. Según sus cuentas, ¿con cuántos puntos va a clasificar? Faltan tres puntos para clasificar, porque Once Caldas también tiene un remanente más tres de gol diferencial. O sea, 28, 28, 28, entonces, sí, yo creo que con 28, incluso creo que con 27. Yo tengo una teoría, si cuando son 20 partidos, se ha clasificado con 27 y 28, ahora que hay un día y no hay partidos, no puede ser más alta. ¿En qué va a caer el baloto para que me cuente? No, ahorita le cuento porque no la copian, no la copian. Además, si usted gana un partido, no da dos puntos, da tres. Usted no puede sumar un punto. No la copian, si le doy los números del baloto, no la coge. Haga los 3-0 combinados para que se los gane esta noche con la lotería del Bichada. Y juegue la lotería del Bichada, que esa paga más. El triple 0, el triple 0. Y Gato se ganó la lotería del Bichada y está largo, está largo. El 3-0 combinado con pata. Ya despidió el señor Ancermeño, por favor. Hasta luego, que esté muy bien. Usted sin Chalpeira o el Once Caldas. Hasta luego, que esté muy bien. Chao.